Abren la compuerta, sí, están en carrera. Don Yuyin ve adentro a la parte de afuera. Visitador, la lucha es grande cuando van al poste de los 800. Visitador, a la delantera despega cuerpo y medio. Abuelo Pedro Luis al segundo, a dos cuerpos. En el tercero, señorita Fabiola. Pasan el poste de los 600 y sigue dominando por dos cuerpos y medio. Visitador, para el segundo, adelanta Abuelo Pedro Luis. En la entrada de la recta final, Abuelo Pedro Luis pasa por pescuezo a la delantera. Visitador, para el segundo, el resto está lejos. Aquí en los 200 metros finales, no se rinde. Visitador, aquí en los 125 finales, vuelve a la delantera Visitador y despega un cuerpo. Aquí en los 25 se sigue despegando, ganó por cuerpo y medio. Segundo quedó Abuelo Pedro Luis. El resto atrás, con los ejemplares, el cartero y riquitillo. Y en los últimos lugares.